¿Cómo realizar borrado general o restauración de fábrica en un Huawei Y7P? Bueno, para las personas que tengan este dispositivo y quieran realizar un borrado general o restauración de fábrica, recuerden que el borrado general se hace por medio de la configuración del equipo y no por medio del teclado. Para hacer esto, pues el equipo orientador móvil va a dar algunas recomendaciones. La primera y fundamental, por favor, ustedes deben recordar su cuenta de Huawei, ya que esta almacena gran parte de la información que ustedes estén utilizando. Lo segundo, y recordarles también que la batería esté muy bien cargada, preferiblemente más arriba del 50%, en este caso estamos al 88%. Y tercero, recordar que toda la información en el equipo la irían a perder, excepto lo que se encuentre pues en su cuenta de Huawei o también en la SIM card. Pues dicho eso, vamos a hacer el proceso de borrada. Vamos a ingresar a la parte de ajustes, ya sea por este lado o cuando ustedes ingresan al menú de notificaciones, acá también lo pueden hacer, va a ser el mismo menú. Acá bajamos todo el menú y vamos donde dice Sistema y Actualizaciones. Ahí vamos donde dice Restablecimiento y se nos habilitan tres. El primero es para restablecer todos los ajustes, es decir, que el equipo se restablece sin borrar la información. El segundo es para restablecer ajustes de red, lo que es el Wi-Fi, el Bluetooth y ese tipo de cosas. Y el que vamos a hacer es este, donde nos indica todo lo que les acabé de decir. Y adicional a eso, pues el equipo queda totalmente limpio, sin nada. Entonces, si ustedes de pronto se pierden en este menú, pues podemos escribir la palabra acá. Muy fácil, restablecer, que va a ser lo mismo. Restablecer, entonces acá, restablecer todos los ajustes. Bueno, él me lleva acá, vamos a escribir acá, restablecer, por acá, restablecer, restablecer. Ahí, tocamos y vamos acá, donde dice restablecer. Tocamos nuevamente, para confirmar, el equipo nos pide el código de seguridad, es decir, el mismo que nosotros le tenemos a la pantalla. Este mismo, para mí es una L, se la dibujo y acá le doy restablecer. Bueno, ya. Acá, el equipo quedó totalmente borrado y lo que hacemos, dale acá, comenzar. Acá, buscar el país que ustedes manejen. Acá, siguiente, voy a ver súper rápido. Acá, omitir. Acá también, omitir, si se dan cuenta, no requiere conexión a internet de ningún tipo, ya sea por Wi-Fi o por los diferentes, digamos, aplicativos que manejen. Acá le doy siguiente. Y acá, voy en más, también omitir, no gracias, más tarde, más tarde, voy súper rápido. Acá, actualizar manualmente, configurar equipo nuevo, para que no pida absolutamente nada. Entonces, ahí, como se dan cuenta, ya el equipo queda totalmente borrado, sin ningún tipo de información, listo para utilizar. Bueno, amigos, esperamos que este video tutorial les haya gustado. No se olviden suscribirse a nuestro canal, como también seguirnos en todas nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. No se dan más, chao, hasta un próximo video. Chao, chao. Chao.